Pues ya estamos. Preséntate. Hola, soy Andrés Jaque. En el espacio público, Andrés, ¿qué crees que habría que suprimir? Yo creo que precisamente para que sea un espacio público lo más importante es olvidarnos de esta dialéctica de suprimir y poner. Yo creo que lo importante es entender que todo lo que hay en una ciudad tiene que estar ahí. Y que eso no está disponible para que lo pensemos y hay que quitarlo o ponerlo. Y la única forma de actuar en la ciudad es recolocar las cosas, dar nuevos derechos, usarlo de una manera diferente. Hacer que lo que está en la marginalidad se pueda poner en el primer plano y lo que tiene una hegemonía que aplasta otras cosas pueda ocupar un espacio secundario. Esto es lo que yo creo que es la forma de actuar en estos momentos que a mí me interesa en la ciudad. Las otras preguntas yo creo que ya no tienen sentido, ¿no? Porque las has contestado todos con la misma. Pues muchísimas gracias, Andrés. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.